ah hola y bienvenidos a tu canal de prisas a ganar entretenimiento tu afortuna prisa y pues bueno si tenemos aquí atrás otra fotito del joker y si quieres saber qué personaje inspiró a villano de ciudad gótica aquí te voy a dejar el enlace para que tú revises la historia anterior y bueno vamos hablando y entrando en contexto porque vamos a hablar de joker porque a últimas fechas ha salido una película ahora en dos mil diecinueve del mismo nombre bastante cacareada para mi gusto según bastante esperada según obra maestra y lo estoy diciendo así según este sobre todo porque todo el mundo está diciendo que es una obra de arte maravillosa vamos a comenzar diciendo y poniendo en contexto quién es el guasón como tal este es un personaje que se inventó en dc de cómics en el cual pues es este payaso por llamarlo así y él aparece en el cómic de batman número uno de mil novecientos cuarenta en el cual no había orígenes ni precedentes ni nada que se le hubiera captado no siendo así después idea una novela gráfica llamada de killing joke en en esta podemos apreciar de que él es el protagónico y te tratan de dar una explicación pero no sea hecho con un contundente de que fuera oficial pero si es una novela gráfica que explica su procedimiento de un personaje llamado jack jack es una persona que quiere ser comediante ciertamente cual no lograrlo y al fracasar se une con como se llama con otros maleantes para saltar la fábrica donde él trabajaba se plantea en esta historia de que está casado y tiene a su esposa embarazada tocante a esto se le ocurre y voy a mostrar la imagen para que no me digan que estoy inventando ahí les voy con la imagen resulta que él se pone una capucha roja como se ve aquí en la imagen y entonces batman lo que hace es tratarlo de salvar sin embargo jack cae a este como tina de químicos quedando como muñequito de cera y aparte de todo dentro de esta historia se plantea que su esposa y el bebé que todavía no ha nacido mueren ya no quiere entrar a la fábrica lo convencen y entonces pasa esta escena esta escena les voy a comentar que está retratada en la película de tim burton la primera de batman donde michael keaton y jack nicholson hacen aparición de esta escena que está puesta en la película y así nace joker como tal no y ciertamente la novela gráfica iba a salir con esta portada con batichica déjenme la pongo bien para que se den una idea solamente que se tuvo que cambiar la portada porque decidieron que esto era violencia de género y estaba lo suficientemente fuerte haciendo que de cierto modo censurarán esta portada y el personaje de joker ha estado contenido por mucho tiempo también se plantea que la locura de joker llega tan fuerte y en los cómics y por ahí estaba leyendo que este que no es fuerte el personaje de joker de hecho para entrar en contexto para que entendamos el contexto de la película hay que revisar los antecedentes de joker del cómic y se dice que también en otro cómic recordemos que hay un segundo robin llamado tos el joker se encarga de darle un fregadaso con un tubo lo mata y lo mata dentro de una fábrica esto asciende la locura de joker y hace que se vaya en contra de la esposa de gordon dejando la parapléjica y en una silla de ruedas para que no digan que no es fuerte el cómic es mucho más oscuro de lo que vamos a decir a continuación se les ocurre en este año hacer otro refrito de de joker pero el solito el solito agarran a un actor llamado joaquín phoenix y ciertamente dice este contexto de esta historia déjenme vamos achicando la imagen para mostrarles el póster porque si aquí si me voy a ir larga no les voy a aventar spoilers pero si vamos a ver el contexto que es importante de esta cinta que dicen que es wow maravillosa resulta ser que en este asunto nos sale la primera película de la la segunda más bien porque la primera fue escuadrón suicida la segunda película del antihéroe joker con joaquín phoenix donde dicen que es para adultos que los niños no deben de verla y que obviamente no sale batman ciertamente eso es así es una historia para adultos y en este sentido tenemos que ahora se le ocurrió porque según dicen que es la percepción del autor y que yo lo considero un fan fiction muy mal hecho porque no respetan los antecedentes que acabamos de ver de de joker para contar la historia se le ocurre en su sueño guarumo este que ahora ya no se llame jack que se llame art y a resumidas cuentas empezamos en la década de los 70 y el bullying que se hizo en la década de los 70 digo porque así es como se empieza a plantear la historia jack es una persona traumada digo jack digo artur es una persona traumada en la cual él este tiene un como problema nervioso de que cuando le llega la presión al cuello se empieza a reír incontrolablemente ciertamente el contexto y el englobe de esta historia nos demuestra a los más débiles y no estoy hablando de de que de que es una historia ficticia ahí les va el asunto lo que trata de retratar es la podredumbre de la sociedad lo que trata de resaltar es la marginación y sólo agarra de pretexto al joker para decirte el contexto que tenía el autor en que se justifique la locura de joker a través de que maldita es la sociedad es que desplaza a los marginados es que pobrecito es que sus cuadros de locura vienen porque ha sido abusado por su padrastro este no les estoy revelando todo lo que hay dentro de la historia de este es el contexto en cuadrado y para esto también hay que este entran los ricos y poderosos que son los que hacen mal a la a los marginados ya los que menos tienen y a los más débiles lo cual pues les digo se utiliza a joker para el pretexto de de aplaudir y decir si es verdad la sociedad es una podrida si la sociedad hace papilla a los marginados si este muchas cosas malas que pasan en la sociedad trasladándola a entre comillas ciudad gótica donde vemos a un bruce wayne pequeño y donde transgiversan que jack haya sido quien haya matado a los padres de bruce wayne por si no se sabe la historia y no esté diciendo que esté mal toda la historia a lo que voy a estar a esto que no se basaron básicamente en el cómic porque bajo la excusa el director dice que es su propia percepción entonces hubieras dejado al joker en paz y hubieras creado un personaje para contar tu molestia hacia la sociedad y que es una película un poquillo pues sin sentido para mi gusto porque quienes tienen a la sociedad así es la élite que todo mundo ya conoce y que obviamente este el doble discurso es que mientras muchos van a colpar a la sociedad otros se van a sentir víctimas pero lo interesante del asunto es que cuando hablan y tocan estas gran industria del cine el abuso que sufrió joker de niño hay que preguntarnos este la industria no tiene esos grandes anillitos no ha salido mucho de lo que ha sucedido con nickelodeon con esos anillitos entonces me late que el discurso va si es que se lo permitieron esas grandes corporaciones plantándolo en ciudad gótica no y que obviamente se trata se salta los cánones de las personas que dibujaron joker y que se planteó desde un principio que joker es la antítesis de batman que aunque los dos están patines y están locos uno con la sed de justicia y el otro con la sed de venganza y ser el malo de la película al tener un antihéroe héroe pues con todo este dejo de violencia podemos ver que podemos ver que pues hay cosas que lo victimizan de cierta forma y que trata que el espectador se ponga del lado del malo empatice sin tener la presencia de batman a la hora del final lo bastante incoherente porque entonces rompe con esa dualidad del bien y el mal porque aquí todo está mal todo está malo y para que se la aplauda por ser según un guión maravilloso y pues si entramos el contexto de cómo fue creado el joker pues nos damos cuenta que pues nada más es una transgiversación del personaje haciendo apología a la violencia de una sociedad entrecomillada enferma donde lo vuelvo a repetir los grandes de esta industria que presume joker son los que tienen esos grandes anillos rebuscado lo que dije pero pues lo único que puedo ver que te vale aquí es la fotografía porque el guión yo lo puedo romper y tirar a la basura la fotografía la paleta de colores y que está muy bien usada para transmitirlos usando los colores y que no lo dudo que psicólogos hayan estado detrás de esta cinta para contar lo que según ellos creen que es la locura este las emociones que tiene el personaje la actuación de joaquín phoenix puede haber sido asesorado por psicólogos yo no digo que no para dar a mostrar lo que lo que es según la locura del joker aquí en esta cinta y que pues yo no hago un análisis y una crítica así profunda antes de que algunos que me siguen en el canal saben que estamos dándole la vuelta a esta película y que no es nada más lo que pintan de un lado le estamos dando el giro a la cinta por si ven el contexto ahora sí que en donde estoy metiendo todas estas vertientes que tiene esta cinta y que pues ahí está que según pues ya nominaron a joaquín phoenix creo que no sé si en canes o no sé dónde por esta cinta y que lo están nominando al oscar por su actuación ojalá y si haya sido una actuación y no haya sido presa de algo más y bueno aquí les dejo es una crítica un análisis y pues decir que se me hace buena si tomamos en cuenta bajo el contexto de dc me voy mejor con la de tim burton y con la de la otra de batman porque es son complementos los dos personajes esta yo la veo sin sentido y bueno si te gustó la reseña y el análisis le puedes dar manita arriba me puedes dejar clic en la caja de comentarios clic en la campanita y obviamente este les dejo como les digo el enlace de de dónde parte la idea de hacer joker y por mi parte esto fue precios agarí y nos estaremos viendo en otro vídeo